¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas me podrán entender Ya no sé qué decir, ya no sé más qué hacer Con un globo y yo sin poder te ver Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré ¡Suscríbete!